Las máximas van a rozar los 30 grados en Valencia, en plenas fallas. Pedro Martín. Sí, Cristina Iñaki, desde luego el calor no quiere perderse su cita a las fiestas falleras. Hoy hemos alcanzado 19 grados de temperatura máxima en la ciudad. En algunos puntos del interior incluso se han superado los 25, temperatura que favorece que se pueda trabajar tranquilamente, ultimando los detalles para preparar la planta con los ninots. Aquí vemos trabajando en esta falla sueca literato a Zorín de 19 metros de altura, pero seguirá subiendo la temperatura, se plantarán las fallas, los monumentos, pero las temperaturas no se van a plantar y la gente a estas horas ya lo disfruta en las terrazas. Están todas fans, además va de tarde. Vámonos con Pedro Martín, nos vamos hasta Valencia. Muy buen tiempo, temperaturas que van a superar los 30 grados el fin de semana. Yo no se había puesto nunca la chaqueta ni el abrigo ni nada y ya vuelve a estar en la casa. Yo no le he conocido nunca y un día le veo con una pelliza y no sé qué es Pedro. Es muy fuerte, vamos. Se me despinta. Y estamos ya en puertas de fallas y con el calor que va a hacer el fin de semana, pues mucho cuidado con las lipotimias porque hay marabuntas de gente y lógicamente hay que hidratarse, no solo con la garimba, que ya sabemos que tiene mucho electrolito, pero el agua de vez en cuando también está bien probar. Pedro. Si esa es la parte que nos toca aconsejar, hay que hidratarse en estas fiestas, todos tenemos ganas de divertirnos. Hoy de hecho ha habido 18 lipotimias en la máscleta y eso que hoy hemos alcanzado una temperatura máxima de 19 grados en la ciudad y es que las temperaturas no se van a plantar, van a ir ascendiendo conforme nos acerquemos a los días más fuertes de fallas. El lunes, el día 18, la Nidelfock, podríamos alcanzar hasta los 30 grados de temperatura máxima. Aún así, como podéis ver, la gente no duda en venir a ver cómo se preparan los monumentos como este, la falla sueca, el literato Azorín, que la tenemos aquí en la sección especial. Esos 19 metros de altura que se llama, su lema es dame un like, una crítica audaz a las redes sociales y antes que las redes sociales, que estaba la televisión. Por eso las terrazas ya están llenas de gente que quiere salir en televisión, se merece en su momento y es que queda claro que el calor y la gente en fallas no falla. No, pues... Qué bien traído, eh. Qué pareado.